Cuando despierto lo primero es lo que eres Lo que en mi vida no se mata si lo tiene Lo único precioso es el primer día de hoy ¿Qué más puedo decirte? No puedo mentirme sin razón Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto Lo que más quiero en este mundo es lo que eres ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!